La Palabra de Dios Si hasta la fecha, cinco meses Y dijo así Hablar de Dios habla cualquiera Pero que Dios hable por ti Es un maldificio Porque no depende de ti Sino de Dios Amén Dijo también algo mi hermano Diego Hace cuatro semanas Es más importante Una Palabra de Dios escrita en la Biblia Que veinte dichas por un hombre Sé el tiempo y sé Cuanto lo dijeron Porque está grabado Por eso lo sé Porque está grabado Y mirándolo en internet Me quedé con esas dos palabras que dijeron Miren Pueden engañar al pastor Pueden engañar a la iglesia Puedes engañar al que te rodea Pero a Dios nunca le vas a engañar Porque el día que te encuentres con él Te vas a dejar la grabadora Y te vas a decir todo lo que has hecho Por eso ten cuidado con lo que haces Porque todo está grabado Hablar de Dios Habla cualquiera ¿Cómo no vamos a poder hablar de Dios Si Tenemos Un puñado de libros en la Biblia Que hablan de Dios Y comentarios Y diccionarios Cualquier persona con una Biblia Con un comentario Con un diccionario Se pasa por internet dos veces Sube y comparte algo de la Biblia Es bueno Pero prefiero la palabra auténtica Miren Hay dos clases de oídos Dios te bendiga Bueno Hay dos clases de oídos Está el oído físico Y el oído del corazón Amén A Dios no le importa Tu oído físico A Dios no importa Tu oído del corazón Amén Porque miren Se voy a contar Dos diferencias que hay El oído físico Yo subo aquí Comparto lo que he estudiado Como dice el José Me he encerrado en la habitación Una semana Tengo un poco de chispa Y hago que me aplaudís Esto es así Pero el que me oye con el oído Es una emoción Porque del oído Al cerebro del cerebro Un amén Y del amén Una emoción Y no cambia Pero el que pone el corazón Y la palabra de Dios Entra y penetra dentro de ella Esa persona cambia Amén Dios dice en su palabra Que no quiere oidores Sino hacedores De su palabra Amén Para ser hacedor de su palabra Tienes que tener la Biblia Dentro de ti Amén Porque la Biblia Es palabra de Dios Amén Y la Biblia no confunde Nosotros los hombres Podemos confundir Yo me puedo poner nervioso Puedo decir cualquier cosa Que a lo mejor No está escrito en la Biblia Porque se confunda Pero la Biblia no La Biblia no confunde ¿Sabes lo que pasa? Hay a veces que suben los hermanos Y comparten Y leen la Biblia Y no estamos atentos Le estamos dando más importancia Al mensajero Que al mensaje Hemos llegado a una situación Que según sea Según predica Pero no es malo Que a Dios no le hace falta Que Dios está por encima De todas las cosas Amén ¿Quién predica fulano? Este es bueno ¿Quién predica vengano? Este no vale Pero tú que sabes Amén Es que tenemos tanta cercanía a Dios Que sabemos quién es el que va a hablar Por Dios y quién no Amén Al caso a la palabra de Dios Amén ¿Cuántos quieren escuchar La palabra de Dios? Amén Leen la Biblia Amén Hay hermanos que tienen la Biblia De al otro Que la tienen en la casa Y no la leen Dijo algo mi hermano José Que está ahí atrás Y me dice ¿Qué pasa? Que te estás liendo la Biblia Porque vas a subir A dar cuatro mensajes El que lee la palabra de Dios Por emociones no sirve La palabra de Dios Se tiene que leer diaria Tiene que ser un sentimiento Dentro del corazón Donde le digo una cosa Las emociones en Cristo No sirven Yo he visto amigos míos Que se convirtieron conmigo Tuvieron emoción Y ya no están ¿Dónde están? Fue una emoción Fue una emoción Pero también he visto Personas que Bajan a la iglesia Y solo tienen oído No tienen corazón Siguen siendo las mismas personas No ha habido un cambio en ellos La persona que La palabra Entra y penetra en el corazón Cambia Si no cambias Porque hay más algo Es oído No es hacedor El que es hacedor De la palabra Cambia Es así Por eso hermanos Pon el oído Del corazón A la palabra No a mí A la palabra Amén Y en el libro De Efecios Versículos 4 Inmersos 21 Y 24 Y el versículo 21 Dice así Si en verdad Habéis oído Y habéis sido Por él enseñado Conforme a la verdad Que está en Jesús Amén El versículo 24 Dice Vestidos del nuevo hombre Creados según Dios En la justicia Y en la santidad De la verdad Amén Cuando escuches La palabra de Dios No pongas El oído físico Pon el de tu interior Porque ahí Es cuando Pasarán cosas Y Dios Te enseñará Cosas más grandes Porque Dios No habita En la primera capa Del corazón Dice la palabra Que en lo profundo De tu corazón Abra la boca Dios habita En lo profundo Amén El oído es Importante Miren Estando Jesús Con sus discípulos Venían de hacer Unos milagros Esos milagros Eran Que un paralítico Andara Dame comer A cinco mil Y andar Por las aguas Y ahora llega Jesús Y le dicen A los discípulos Mirad Apartados De la levadura De los fariseos Y apartados De la levadura De Herodes Ahora llegan ellos Los discípulos Y empiezan A discutir Os estoy contando Lo que dice la Biblia Y empiezan A discutir Me ha ponido Una cena Cuando discutí Has cogido el mal Yo no la has cogido Tú Que no Que yo te mando Que lo cogieras tú Que no Que no Yo no Hablas cogido tú Hay hermanos Que por no confesar Sus errores Se los dicen A los que están al lado Yo no he sido así Yo no he sido Si ha sido El que comete errores Es porque está aprendiendo El que no comete errores Es porque no avanza Si cometes errores Confésalo Viendo a Jesús Que discutía Le dice Pero bueno Es que le dijeron Corazón endurecido Es que con ojos No veis Digo No oídos No oís Me llamó mucho La atención Porque dice la Biblia Que ellos se pusieron A discutir Y Jesús Los tuvo que llamar Al orden Y dice Pero bueno Es que aún tenéis El corazón endurecido Mira a donde venía Venía de dar de comer A 5.000 personas De andar por el mar De que un inválido andara Y aún tiene el corazón El que le tiene ¿Sabes lo que se creían Los discípulos? Que Jesús iba a pagar Porque no le hacían En el mar Es que Jesús No le digo eso No le digo eso Gracias.